Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta cápsula de La Chispa de Vivir Mejor. Y quiero comenzar con una pequeña cita bíblica que hace alusión al valor que se está fomentando en este mes, que es el de la obediencia. Y en esta cita, Jesús dice, El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará, y haremos nuestra vivienda en él. Hoy está con nosotros la psicóloga Magali de León, con un tema que tiene que ver con las expectativas que tenemos de los demás. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos de San Juan TV. Soy la psicóloga Magali de León, y el día de hoy estoy nuevamente con ustedes para compartirles el tema de las expectativas, lo que yo espero de ti. Quiero comenzar con esta historia, que es acerca de la mitología griega, acerca del rey Pygmalion, que él tenía una idea de la mujer ideal, y mandó a hacer una obra del cuerpo de una mujer. Y le gustó tanto esa obra que vio de la mujer, que la quiso hacer real. Fue así como fue a pedir ayuda a la diosa Venus, diosa del amor, quien cooperó y le ayudó a que se volviera realidad. ¿Cuántas veces las expectativas que tenemos de uno mismo, de las personas, de las cosas, o de algunas situaciones, nos llevan a decepcionarnos? ¿Se han preguntado el por qué? ¿Por qué muchas personas o muchas cosas nos han decepcionado? Porque muchas veces ponemos cantidad de más a eso que esperamos, deseamos y queremos recibir de los demás, o de algún servicio, o de alguna situación. Muchas veces las madres se decepcionan de sus hijos porque andan con personas que no les agrada. Algunas veces los padres se decepcionan de sus hijos o familiares porque no tienen el trabajo o la carrera que ellos esperaban. Es por ello de que te quiero invitar a que tú cheques qué es lo que pasa cuando esperas de más. Vienen decepciones, conflictos, frustraciones, dolor, resentimiento y muchas veces hasta rupturas familiares. Todo por estar esperando de más. Es por eso que te quiero invitar a que tú cheques qué tanto esperas de los demás y qué tanto dar. Los compromisos que tenemos con los demás, nos gustaría que los demás también lo tuvieran con nosotros, o que la situación fuera exactamente como la pensamos y eso nos causa dolor. Pero tampoco tenemos la habilidad para comunicarnos efectivamente. Nos cuesta trabajo decirle a las personas eso que queremos, deseamos, sentimos y esperamos tener. Te quiero invitar a que tengas esa comunicación efectiva con los demás y dejes de estar esperando. Bájale un poquito las expectativas que tienes y te invito a ser feliz. Deja de sufrir y en esta ocasión decide vivir el momento, la situación o el lugar donde estés como te está tocando. Sin esperar tanto, simplemente a disfrutar. Un gusto estar contigo. Soy la psicóloga Magali de León y deseo que Dios lo siga bendiciendo. Hasta pronto. Agradezco a Magali por su colaboración. Espero que Dios les bendiga, que creo que sí lo va a hacer siempre, porque Él siempre está con nosotros, con cada uno de nosotros, en cada lugar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!